Ben Carson y sus aberraciones Un presidente de la nación más poderosa del mundo no puede ser alguien con las creencias medievales que como creyente de la iglesia adventista tiene el doctor Ben Carson Si es adventista cree que Primero, la iglesia adventista es el pueblo elegido de Dios Segundo, que es la iglesia que tiene la verdad Tercero, la Biblia es la palabra de Dios Cuarto, la iglesia católica es la gran ramera Quinto, las iglesias evangélicas son hijas de la ramera Sexto, el mundo fue creado en seis días Séptimo, Helena de Juay Única que interpreta correctamente la Biblia Los votantes tendrán la última palabra Pero un manipulador de la Z en decadencia Iglesia adventista Jamás debe llegar a dirigir la nación con más libertad del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video